Aries, bienvenido a este tu horóscopo semanal. El día de hoy sabrás que te depara este maravilloso horóscopo en la salud, en el amor y en la prosperidad. Recuerda seguirme en todas y cada una de mis redes sociales. Me encuentras como Uriel Terapeuta Espiritual en Instagram, Facebook y Twitter. En TikTok me encuentras como Uriel, guión bajo, lanza de luz. Empezamos con este primer horóscopo de la semana del mes de enero 2022. Recuerda, si deseas una consulta personalizada, contáctame en cualquiera de mis redes sociales. Vamos a ver cuál es el arcano que el día de hoy se estará manifestando para ti en esta semana y te dice, ha llegado el momento de florecer. Tienes que florecer, mi querido Aries. Tienes que empezar a brillar de nuevo. Tienes todavía un gran camino en el cual te puedes apoyar para volver a recuperarte física, mental y espiritualmente. Vamos a ver ahora qué te depara este maravilloso horóscopo en la salud, en el amor y en la prosperidad. Te dice el universo lo siguiente, mi querido Aries. Esta será una semana de disputas, será una semana de defender lo que te corresponde. En las cuestiones económicas estarás defendiendo tu trabajo, estarás defendiendo tu negocio o alguna inversión que hiciste en tiempo atrás. En las cuestiones del amor te dice el universo que las relaciones amorosas en tu vida estarán sumamente intensas. Estarán teniendo muchos matices emocionantes, los cuales te llevarán a tomar una gran decisión para esta maravillosa semana. Y de aquí depende de las decisiones que tú tomes, cómo se va a ir presentando el año en las cuestiones amorosas. En la cuestión de la salud debes de tener mucho cuidado con las cosas saladas, debes de tener mucho cuidado con la hipertensión, con esas dolencias en la columna vertebral para que puedas estar recobrando tu salud física, mental y espiritual. Regresa a la alimentación, hacer mucho ejercicio y sobre todo a mantener la paz y la tranquilidad, ya que será una semana de estar floreciendo constantemente. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día lunes. Tu número de la suerte es 75042 y el color de conexión con el universo para esta semana es el color verde. Muchísimas gracias mi querido y amado Aries por tu tiempo, por ser parte de esta gran familia de luz. Recuerda, te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a todos los videos. Sígueme en todas y cada una de mis redes sociales. Me encuentras como Uriel, Terapeuta Espiritual. Que tengas una semana llena de bendiciones. Y ya está. Y ya está.